Y vamos a hablar de un tema súper, súper importante. A las once con dos minutos, compañero, ¿son seguras o no son seguras las vacunas? ¿De qué enfermedades nos protegen las vacunas? Es verdad, esto, además la importancia que tienen las vacunas, ¿no? Porque a veces decimos, ya mañana lo llevamos al bebé, mañana, ya, puede ser de acá dos semanas, porque tenemos que irnos de viaje primero. No, 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 las vacunas son muy importantes, son muy importantes en el crecimiento y en la salud de nuestros hijos. Claro que sí, además nos pueden proteger de enfermedades que pueden ser realmente muy severas. Tenemos el placer de contar con una especialista, nuestra invitada del día de hoy es Magali Blas, médica epidemóloga. Epidemóloga. Magali, bienvenida. Gracias por estar aquí. Estábamos conversando antes en plena pausa sobre si el peruano tiene la costumbre, confía en una vacuna, ¿son seguras las vacunas? Cuéntanos un poquito cómo ves tú desde tu especialidad. Por supuesto, muchas gracias por la invitación y gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y al programa Mamás del Río por tenerme aquí. Las vacunas son seguras y, de hecho, es la intervención en salud pública más costo efectiva que existe. Se estima que alrededor de tres millones de personas se salvan de morir debido a las vacunas que previenen enfermedades como la diarrea, la neumonía, complicaciones por varicela o sarampión. Entonces, en el Perú tenemos el gran placer de que existen más de 16 vacunas que protegen contra 26 enfermedades. 26 enfermedades que te puedes proteger vacunándote gratuitamente. Y es importante recordar que el ministerio ahora va a lanzar una campaña, un barrido de vacunación contra sarampión, rubiola, parotiditis y polio en junio, o sea, en unos días. Así que los invito a esperar en sus colegios, van a haber varios lugares, en los colegios o en los centros de salud. Y nosotros que trabajamos en Mamás del Río, en comunidades rurales, también van a haber brigadas de vacunación que van a ir a estos lugares rurales para poder vacunarse. Así que a los distritos con los que trabajamos, que estén atentos. Linda, cuando nosotros escuchamos el tema de vacunación, pensamos en los más pequeñitos de la casa, ¿no? Pensamos que, digamos, que son los niñitos los que hay que vacunar y sí, seguramente que sí, en un porcentaje bastante más alto. Pero las personas adultas también podemos vacunarnos. Por supuesto. Ahora, los adultos mayores también tienen la vacuna contra la neumonía y la influenza. Recuerden que estamos en pleno cambio de clima, la influenza va a empezar, así que vacúnense. Yo ya me vacuné a mí y vacuné a mis hijas, pero también a las adolescentes. Y aquí quiero recalcar la importancia de la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es una vacuna que te protege contra el cáncer al cuello uterino, así como otros tipos de cánceres, como la vagina, la vulva, al ano, y también contra las verrugas genitales. Y es una vacuna que la aplica el Ministerio de Salud gratuitamente a todas las niñas de quinto grado de primaria. Así que a todas las mamás que nos escuchan, que tienen a sus hijas en el quinto grado de primaria, la vacuna ya llegó, ya llegó la primera dosis, así que esperen en sus colegios. Entonces, tienen que firmar un consentimiento informado para que sus hijas se vacunen. Es totalmente gratuita y se aplica al inicio del año escolar y luego a los seis meses. Así que estén atentos a las dos dosis de la vacuna. Hablaba del adulto mayor, yo tengo a mi padre adulto mayor. ¿Ya es necesaria una vacuna contra la influenza y qué más me decías? Sí, todos nos podemos vacunar contra la influenza cada año. Yo me he vacunado porque cada año cambia la cepa. Entonces, cada año te debes vacunar, más los adultos mayores porque son más propensos a enfermedades y a morir por influenza, pero también la neumonía y se aplica gratuitamente. De hecho, yo fui hace poco al Instituto Nacional de Salud de Embreña a vacunar a mis hijas y a mí y estaban varios adultos mayores vacunándose. Así que los invito, la vacuna es gratuita. Tenemos la suerte de que el Ministerio aplique una vacuna gratuita. Muchos dicen, pero la vacuna no es de la misma calidad a la que voy y a la que compro una clínica, que es lo que escucho a muchos padres de familia hablar. Pero no, es la misma vacuna. Y, por ejemplo, la vacuna contra el cáncer al cuyo uterino es la misma que tú podrías ir y comprar en una clínica privada y que te va a costar entre 200 a 400 soles. El Ministerio la pone gratuitamente en los colegios. Preciosa. Y de pronto yo puedo vacunarme, ¿puedo ponerme varias vacunas a la vez? ¿O tengo que esperar un tiempo? ¿O qué vacunas se pueden poner a la misma vez? ¿Cómo es ese tema? Bueno, depende de la edad del bebé. Hay vacunas que son cinco vacunas a la vez, ¿no? Como la pentavalente. Entonces, yo les sugiero, son 17 vacunas. Seguir el calendario de vacunación que tiene el Ministerio de Salud. Al nacimiento, por ejemplo, se aplican dos. Hepatitis B y contra la tuberculosis, ¿no? Y luego, progresivamente, se van aplicando de a dos, de a cinco, etc. Entonces, dependiendo, digamos, del calendario en el que estés, de la edad del bebé, en la adolescencia ya es solo la vacuna contra el virus del papel humano, pero recuerden, la influencia es también cada año y los adultos mayores tienen dos vacunas. Ahora, ¿el peruano es consciente de la vacuna? O sea, el Ministerio de Salud puede hacer campañas y me parece que está bien que lo haga y es genial que son gratuitas y todo, pero ¿el peruano le gusta este tema de la vacuna? ¿Nos cuesta? ¿Cómo es el peruano? ¿Es educado? Somos flojos, ¿no? ¿Cómo es la vaina? Yo creo que cuando tienes un bebé, por soy mamá de dos niñas, cuando tienes a una recién nacida bebé, creo que te preocupas un poco más, ¿no? La vas llevando sus controles y las vacunan. Una vez que necesitas aplicarte una segunda dosis de una vacuna, a veces se te olvida y se te pasa. Entonces, yo les sugiero que estén atentos y que sigan los esquemas de vacunación por más que su hijito crezca, ¿no? O también nos descuidamos de los abuelitos. Entonces, no llevamos a nuestros parientes, que son adultos mayores, a vacunarse. Pero yo, lo bueno es que en el Perú estos movimientos antivacunas no son fuertes como en otros lugares del mundo. Así que esa es, digamos, la gran ventaja. Existen, pero no es una lucha ardua que tenemos que seguir porque el peruano es consciente de que la vacuna es sumamente importante. ¿Son seguras o no las vacunas? ¿De qué enfermedades nos protegen? ¿Lo sabes? Tenemos a Walter en línea. Walter, bienvenido a Capital. Te escuchamos. Buen día, buen día. Buen día, Capital. Buen día. Estamos aquí con Magali Blas, la especialista, hablando precisamente sobre las vacunas. Genial. Solo quería hacer dos preguntitas. Una preguntita para ustedes. Quería saber si el programa es de uno o es de dos. De dos. La segunda. Es una crítica constructiva. Este, por... Ya, bueno. Y la segunda es, ¿qué se dice eso acerca de si las vacunas son una especie de experimento en América? Y justamente por eso es que a veces la población tiene un poco de temor, ¿no? Se habla mucho de eso. No sé si sea cierto o es solamente un mito urbano. Muchas gracias. A ver, Walter, Walter. A ver, repite la pregunta porque creo que no lo escuchó muy bien Magali aquí, nuestra invitada. Escucha eso, lo que no lo entiendo. Sí, acerca de lo que se habla, acerca de que si las vacunas son un experimento que hacen a veces las naciones o es solamente un mito, un mito urbano, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Son las vacunas un mito, son un experimento... Son una realidad que evita tres millones de muertes al año. Y justamente hablaba de los grupos antivacunas que usan ciertos argumentos para, digamos, que se caigan programas de vacunación. Y eso es lo que vemos con casos importados que vienen de países como Estados Unidos, Europa, donde ya habían erradicado varias enfermedades, pero precisamente por la aparición de estos grupos antivacunas, la gente deja de vacunar a sus hijos y resurgen estas enfermedades. Y nosotros tenemos casos importados de algunas enfermedades. Y justamente por eso es importante realizar un barrido y llevar a tus hijos a que se vacunen regularmente. Así que no crean informaciones falsas que existen en la red, como que las vacunas causan autismo o como lo que él dice que es un experimento, etc. No. El concepto es que las vacunas son seguras y se deben aplicar porque previenen enfermedades. Y no solo evitan la muerte, sino previenen que hayan niños, personas con discapacidad por estas enfermedades. Porque algunas causan problemas en el cerebro, ¿no? Como el sarampión, que te puede dejar discapacitado de por vida. Pero también, gracias a las vacunas, es que los países pueden desarrollarse en el ámbito educativo y económico. Porque sin salud no tenemos nada. Y hay que tener una continuidad, ¿no? Porque tampoco de nada sirve que comenzamos el año con todas las pilas del mundo, hacemos una primera vacunación y luego no la aplicamos luego. Hay que tener una constancia también, ¿no? Por supuesto. Pierde efecto, ¿no? Depende cuál vacuna. Hay 17 vacunas. Hay algunas que son de por vida. Por ejemplo, fiebre amarilla, que es una vacuna que te debes poner antes de viajar a enfermedades donde haya... Tropicales. Enfección, como por ejemplo lugares de la selva, te tienes que poner por lo menos 10 días antes de viajar. Pero te sirven de por vida. Está Noemí en el teléfono. Noemí, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. Buenos días. Un gusto en saludar. Por favor, gracias por estar aquí con nosotros. Dale, te escuchamos. Tengo una preocupación en un caso familiar. ¿Qué pasa cuando a un niño no se le ha vacunado contra la tuberculosis? Y que ya es ahora un adulto de 34 años. Es más propenso a contraer la enfermedad porque en la familia ha habido casos de tuberculosis. Ok, muchísimas gracias por tu llamada. Esa preocupación la debe tener muchísimas personas, Magalí. Sí, de hecho tuberculosis es una enfermedad sumamente frecuente en el Perú. Tenemos no solo tuberculosis, sino tuberculosis multidrogoresistente. Es una vacuna que se aplica al nacimiento. Pero hay casos como el de ella, como el caso de mi hija, por ejemplo, cuando regresó y nació en un país donde no existe tuberculosis y no la vacunaron, tuvo que venir y vacunarse acá. Entonces, lo que yo le recomiendo es que vaya de todas maneras a un especialista para que evalúe su caso, vea la frecuencia de tuberculosis en su comunidad y ver si es que realmente necesita vacunarse o no. De todas maneras, yo le diría que vaya a un profesional de salud. La vacuna contra la tuberculosis no le va a hacer daño. Yo vacuné a mi hija fuera de tiempo. Es posible vacunar fuera de tiempo. Obviamente, lo ideal en el Perú, digamos, es que te vacunen al nacimiento. Pero a veces, digamos, que es importante consultar de todas maneras con especialistas. Oye, pero has mencionado algo importante. ¿Todos debiéramos de vacunarnos? O sea, ¿todos somos potencialmente aptos para vacunarnos? Hay algunos casos en, por ejemplo, personas que son alérgicas a algún componente de la vacuna, pero son sumamente raros, que no se deberían vacunar. Pero en general, y la información en salud pública, es que todos nos deberíamos vacunar. Pero casos especiales, que de hecho deben ser vistos por un pediatra o un infectólogo o un médico internista, si deberían de tener alguna consulta específica, por ejemplo, en los casos de alergia al componentes de vacuna. Yo he escuchado a padres de familia decir, me da una pena vacunar al bebé. ¿Por qué, mi amor? Porque le va a dar fiebre. Y después la fiebre, uy no, pobre mi hijo, mejor que crezca un poquito más. Eso es increíble. He escuchado esas cosas y yo me he metido al diálogo. En hospitales, en clínicas, me he metido, ¿ah? Le he metido y les he dicho, señor, pero esa fiebre pasa dos horas. Tiene que vacunar al bebé. Claro, por supuesto. Hay vacunas en las cuales te va a producir algunas molestias, como dolor de cabeza o fiebre o algún arrojecimiento, pero eso, imagínense, eso pasa en menos de 24, 48 horas. Peor es que le dé alguna complicación por ese enfermo que lo lleve a la muerte o a la discapacidad de por vida. Dios no quiera. Nos vamos a la pausa. Son seguras las vacunas. Estamos en Capital, a Radio de Lima, 212-5353. Nos acompaña Magaly Blas. Nos vamos a la pausa. Seguimos recibiendo sus llamadas a 212-5353. Son las 11 de la mañana, con 15 minutos en todo el país. Ya regresamos. Estamos con nuestra especialista, con Magaly Blas, el día de hoy. Ella es médica epidemióloga para hablar sobre las vacunas. ¿Son seguras las vacunas? ¿De qué enfermedades nos protegen las vacunas? A lo mejor tienes hijos pequeños y estás en duda si sirven o no sirven las vacunas. Magaly nos estaba contando que sí, nos pueden proteger de enfermedades mortales. Así es, 27 enfermedades y son aplicadas gratuitamente por el Ministerio de Salud. Recuerden que ahora hay una nueva vacuna que se ha agregado, que es la vacuna contra la varicela, que antes no estaba en el calendario de vacunación. Ya se ha agregado hace más de un año. Así que les recomiendo que se pongan esta vacuna, que ahora es gratuita. Antes no la teníamos y ahora es gratuita. También otras vacunas como la vacuna contra el virus del papiloma humano, que son tan importantes porque pueden evitar que tu hija le dé cáncer al cuello terino. Y es tan importante las campañas, son tan importantes las campañas, por ejemplo, lo que se está viviendo en el tema de la anemia en el Perú, este tema de las vacunas. Es muy importante que nosotros, como medios de comunicación, seamos los que impulsemos a hacer este tipo de campañas y también, digamos, propaguemos las campañas para que la gente sepa y se entere de lo que está haciendo el Ministerio de Salud, en este caso, con el tema de la vacuna. Así es, y los felicito, felicito a Radio Capital por tener este espacio de hablar de la importancia de la vacunación, porque como le dije, puede evitar un montón de muertes y discapacidad. Así que los felicito realmente por tomarse el tiempo de hablar sobre este tema. Esa es la idea. Alcides, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital, a Radio de Lima. ¿Cómo estás? Buen día. Me alegra bastante que estén hablando acerca de las vacunas, pero una pregunta acerca del, como opinión acerca de las vacunas, sería bueno que indique la doctora presente ahí todos los riesgos que hay cuando se pone todas estas vacunas, porque una vacuna, si no me equivoco, es inmunopotenciador. Entonces, sería bueno que la doctora indique ¿cuáles son los riesgos? Porque siempre hay un riesgo, o sea, de poner... Claro, no es un riesgo alto, pero existe riesgo también en los organismos cuando se pone una vacuna. Eso es todo. Gracias, Alcides. A ver, hay un riesgo. Todas las vacunas producen eventos adversos. Quizás el oyente se refiere a la vacuna de la polioral, que ahora ya se aplica a la polioyectable, que sí, en algunos casos producía algún tipo de evento adverso. Pero, en general, todas las vacunas, así como todos los medicamentos que uno tome, hasta un medicamento para el dolor de cabeza, tiene la potencialidad de tener un evento adverso. Pero cuando se han evaluado, los riesgos son mucho menores que los beneficios que te pueden dar el vacunarte. ¿Qué eventos adversos pueden tener? Pongamos como ejemplo la vacuna contra el cáncer al cuello uterino. Te puede dar dolor en la zona de aplicación, enrojecimiento, un poco de hinchazón, en algunos casos dolor de cabeza, que se va en menos de 48 horas. Eso es importante. Bueno, si tú contrapesas el hecho de este evento adverso al hecho de que desarrolles en el futuro cáncer al cuello uterino, así como otros tipos de cánceres, además de verrugas genitales, pues el beneficio es mucho mayor que el riesgo que te puede dar. Y sí, cuando el ministerio, por ejemplo, vacuna, contrae, digamos, con estas vacunas, sí te da un aviso de los eventos que puedes tener. En algunos casos tienes un bebé, yo me acuerdo que lleva a mi hijita para vacunarse y en algún caso sí le dio fiebre, pero para eso hay medicamentos como el paracetamol que le bajan la fiebre. Claro, y que no se asusten. O sea, que no se asusten. Es una reacción completamente normal que el bebé va a presentar, que el adolescente va a presentar y como tú bien dices, te advierten en todo caso que tal vacuna puede traer consecuencias que en costo-beneficio aplicando el sentido común es mucho mejor vacunar a no hacerlo. Y por ejemplo, en el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano, el padre tiene que firmar un consentimiento informado autorizando la vacunación. Entonces, él está informado y además da su autorización para que su hija se vacune. Está Anette en el teléfono. Hola, Anette, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola. Quería hacerle dos preguntitas a la doctora. Dale, te escuchamos. Este, un niño con autismo, este, me han diagnosticado que tiene, este, alergias a las vacunas y no se puede proteger. ¿Cómo lo pueden proteger a ese niño con autismo? Ok, esa es la primera, no cuelgues. Y la segunda pregunta. No, no cuelgues, no cuelgues. Un ratito, un ratito, que te va a contestar. Ya. Ya. ¿A tu hijo con autismo lo has llevado al pediatra? Es mi pregunta. ¿A un pediatra? Sí. ¿Y qué es lo que te dijo el pediatra? Que es alérgico al huevo y que, por ejemplo, la de la juventud se no le pueden colocar. Ya. ¿Y qué alternativas son las que él te ha dado? No, 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 no. El que pasa que no es mi hijo, es mi sobrino. Ya. Entonces, quería saber si se le puede poner otra alternativa, que puede hacer mi hermana. Para casos específicos como este, yo siempre recomiendo ir donde el pediatra. Es un pediatra infectólogo mejor. Al hospital del niño. Ahora, algo que quiero mencionar a raíz de esta pregunta es la inmunidad de grupo o inmunidad de manada. Que es muy importante, sobre todo, para aquellos que están en contra de las vacunas. ¿Qué es la inmunidad de manada? Es cuando, por ejemplo, tenemos un grupo que sí se ha vacunado, que forma un escudo protector contra esta población. Como por ejemplo la que nos habla del niño que tiene alergia y que no se puede vacunar. De alguna manera, el hecho de vacunar a una población con cifras tan altas como 95% de cobertura de vacunación evita que a este niño o a estas personas que no se pueden vacunar por alguna razón le dé la infección. Entonces, en este caso particular, la inmunidad de manada es sumamente importante para justamente evitar que estas personas que no se pueden vacunar, hay varios casos de este tipo, pero no son muy frecuentes, les dé esta infección y de alguna manera los protegen. Eso se llama inmunidad de grupo, inmunidad de manada, que es muy importante. Para el caso específico, yo sí le recomiendo que vaya donde el pediatra, pediatra infectólogo, para específicamente le recomiende alternativas que hay para su caso. ¿Y la segunda consulta cuál es? Este, si, pasado los tres años, y no le he vacunado a mi hijita, por ejemplo, ¿no?, de la vacuna de la sarampión, ¿no? ¿Se puede vacunar fuera de tiempo? O sea, hay vacunas que no le he puesto por el neumococo, por decir, porque justamente estaba en provincia, o qué sé yo. Sí, sí nos pasa. A veces viajamos, se nos va a la fecha, sobre todo cuando los hijitos ya tienen más de dos años y no los llevamos frecuentemente al doctor. A mí también me ha pasado, te cuento. Sí se puede vacunar, de hecho el Ministerio de Salud hizo un barrido contra el sarampión hace unos años, hace tres, cuatro años, casa por casa. Yo me acuerdo que tocaron la puerta de mi casa una enfermera iba con su vacuna contra el sarampión para vacunarse justamente cuando tuvimos estos casos importados, ¿no? Sí se puede vacunar, y te comento que ahora, en junio, va a haber un nuevo barrido contra cuatro enfermedades, ¿no? Sarampión, rubiola, parotiditis, y además contra la polio. Así que te puedes volver a vacunar. Para todos los, esto va a ser un barrido contra estas cuatro enfermedades para niños menores de once años. Repítelas, por favor, Linda. Sí, por supuesto. Sarampión, rubiola, parotiditis, y además contra la polio, ¿ya? Entonces, para niños menores de once años. Contra el neumococo, yo te recomiendo que vayas a los, hay varios centros de vacunación, está en la página web del Ministerio de Salud, y averigües y vayas para que te vacunen con las que te faltan. Sí, claro que se puede volver a vacunar. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Dos, doce, cinco, tres, cinco, tres, once de la mañana con veinticuatro minutos. ¿Qué tan seguras son las vacunas? Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido a Capital. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿A qué te escuchamos? Quiero hacer una consulta, doctora. ¿Una persona adulta se puede vacunar contra el patrón humano? Por supuesto que sí. De hecho, si bien es cierto, yo he mencionado que existe esta vacuna que se aplica gratuitamente a las niñas de quinto grado de primaria, esta vacuna se puede aplicar desde los nueve años de edad en adelante. Entonces, ahora, la vacuna es preventiva. Quiere decir que si tú ya tienes algún tipo de los virus, y esta vacuna, tenemos varios tipos de vacunas, pero las principales son una que protege contra cuatro tipos, el seis y el once que produce la verruga genital, y el dieciséis y dieciocho que produce el cáncer al cuello uterino, que es la que publica el Ministerio de Salud. También hay una que protege contra nueve tipos, que es más reciente. ¿Te puedes vacunar? Sí. Es raro que alguien, y la pregunta siguiente es, ya, pero si yo ya tengo alguno de esos tipos de virus, es raro que tú tengas todos los cuatro tipos en el caso de la tetravalente o los nueve tipos en el caso de la otra, ¿no? Es raro que alguien tenga eso. Entonces, si tienes, por ejemplo, el tipo dieciséis, esta vacuna te puede proteger contra el seis, el once y el dieciocho. Entonces, sí, claro que te puedes vacunar. Yo, en mi época, y es un ejemplo que siempre digo, en mi época no había la vacuna contra el virus del papiloma humano. Si yo quiero, claro, puedo ir y vacunar. A ver, me preguntan por aquí, me dicen, ¿qué pasa si perdieron la tarjeta de registro de vacunas? ¿Se pueden repetir si no están seguros de haberlas aplicado o en qué fecha lo hicieron? Bueno, hay varios casos. Uno, puedes medirte los anticuerpos, si es que estás vacunado o no, que tienes anticuerpos contra la vacuna, pero claro que sí, algunas se pueden repetir. Para ese caso, yo les recomiendo que vayan a un centro del Ministerio de Salud para que puedan verificar, ¿no? Y si es que de repente han guardado algún registro de la vacuna, genial, pero si no, claro que pueden ponerse al día en sus dosis. En esta semana que estamos, digamos, en la semana de la vacunación, ¿va a haber algún evento particular, especial? De hecho, han habido varios eventos en los cuales, por ejemplo, el director de la Organización Panamericana de la Salud ha hablado con la Ministra de Salud sobre la importancia y siguen habiendo eventos y ahora quizás enfocarse también en el barrido que viene contra estas cuatro enfermedades y en enfatizar la importancia de esperar en los colegios, por ejemplo, esta vacuna tan importante como la vacuna contra el virus del papiloma humano que te produce el cáncer del cuello uterino. Ya están vacunando en los colegios, mayo y junio y desde abril son las primeras dosis y recuerden que la segunda dosis se pone en los seis meses, así que esperen en sus colegios. Y lo que me gratifica es que yo trabajamos en comunidades rurales en el programa Más del Río y hemos visto que también la vacuna llega a comunidades que están a lo largo de la ribera de los ríos, así que estamos muy contentos por eso, pero sí, estén atentos, si no llega a su comunidad, a su centro de salud, pueden quejarse, pueden llamar InfoSalud o a su salud. Y finalmente recalcar que vacunación es un tema de salud pública muy importante y así como esto, nosotros queremos formar más personas enfocadas en prevención y tenemos en la Universidad Cayetano Heredia esta nueva carrera de Salud Pública y Salud Global que justamente durante cinco años te entrena en cómo prevenir enfermedades y promover la salud en poblaciones. Así que, estamos, gracias, estamos con la última llamada, Richard, nos espera en el 2, 12, 5, 3, 5, 3, Richard, dale, te escuchamos, bienvenido a Capital. Buenos días, mi nombre es Richard, doctor, una pregunta, a mí me gustaría que usted hable un poco sobre, bueno, yo no estoy en contra de la vacuna, para mí las vacunas son muy buenas, lo que sí estoy en contra es el compuesto que lleva, que es el timerosal, que es un compuesto derivado del mercurio, eso me gustaría que hable y qué tan dañina es de nuestros niños. Muy bien, Richard, gracias. Muchísimas gracias, Richard. Han habido varios, digamos, informes, y yo les recomiendo que lean, en internet hay información de todo tipo, información errónea, hay muchos de estos estudios que por ejemplo, dicen que la vacuna causa autismo, que están basados en un estudio de un investigador de Estados Unidos que no publicó información exacta, información verídica, entonces, y a raíz de eso muchos hablaron sobre el efecto de la vacuna en el autismo, por ejemplo, y esta publicación la sacaron de la revista justamente porque no estaba correctamente enfocada y no estaba, no era un análisis correcto que se había hecho en los estudios y a raíz de esto hay muchas cosas, ¿no? Se desvirtió el tema, por supuesto y lo que no y los grupos antivacunas se enfocan en la publicación pero no se enfocan en que esa publicación al mes se retiró de la revista científica en la que se publicó justamente porque había sido mal hecha, entonces, enfoquémonos en eso, hay componentes como por ejemplo que ellos, hay muchos dicen, no, pero la vacuna por ejemplo tiene el lumino, sí, pero el lumino tú también lo consumes en la dieta y no te pasa nada, entonces, yo quiero que, digamos, enfatizar en que las vacunas son sumamente seguras, están avaladas por la Organización Mundial de la Salud, vacunas como la del cáncer al cuello uterino protege contra este número de enfermedades pero también ya se aplica en más de 125 países que lo han incluido en su esquema de vacunación y ya se han aplicado muchos millones de dosis en el Perú así que las vacunas son seguras. Qué bueno, muchísimas gracias Magali por venir y por orientarnos y por poder compartir con todos nuestros oyentes este tema sobre la importancia de las vacunas, no que enfermedades nos protegen y todos los mitos y prejuicios que a veces uno pues trae consigo y es bueno poder hablar con un especialista como tú, muy amable. Muchas gracias y muchas gracias por darles espacio para hablar sobre la vacunación y la importancia porque recuerden que previene muchas muertes y también evita discapacidad y favorece el desarrollo en educación y económico en un país. Además, en un país donde nos falta tanta cultura de prevención es importante que un medio como nosotros podamos ayudar a la gente a decir que se tienen que vacunar los niños, las personas adultas por ejemplo las personas de la tercera edad de influencia, neumonía tienen que asistir a un centro de salud para poder vacunarse. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Linda.